hola bienvenidos a mi canal de machine learning engineer hoy y continuando con la serie de vídeos que estoy haciendo sobre mlobs con emel flow vamos a hacer el fine tuning de un open source ll y para ello tomaremos un mistral de 7 billones de parámetros la librería pez y utilizaremos la técnica culora sea lora más cuantización bien vamos allá os he creado un report un output como es habitual para hacer el fine tuning del modelo vamos a utilizar como también es habitual es el colap pro con una a 100 con 40 gigabits de memoria podríamos seguramente utilizar una más pequeña ya que el el al hacer culora en este caso utilizar el esto no vamos a no vamos a ir en definitiva a entrenar todo el modelo pero bueno para quedar en principio con una con una gpu de 24 gigabits se podría estar haciendo esto podríamos utilizar una l4 no lo he probado por defecto he utilizado una 100 si tenéis interés podéis usarlo utilizarlo y utilizarlo vosotros vamos a entrenar el modelo hacer un fine tuning del modelo mistral 7b 7b versión 1 0 1 este modelo está está pre entrenado y bueno para una serie de tareas y lo que vamos a hacer es especializarlo para que conteste para que cree sentencias sql vamos a utilizar para eso un data set que lo tenemos en jugging face es de está disponible para para el público que contiene como veis aquí 78 mil 577 ejemplos de lo que son y le pasas una pregunta con una cuestión y un contexto que es en la sentencia que se utilizó para crear una tabla no entonces como veis aquí haces una pregunta cuántas cuáles 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 cuá sql de forma adecuada bien y luego dicho cuando lleguemos a la parte de cuantización y lora pues explicamos lo que es eso montamos el drive miramos a ver qué memoria que gpu tenemos en este caso como veis estamos utilizando una gpu con 40 gigas de memoria instalamos las librerías que necesitamos como como se presentado en algún vídeo anterior que estamos hablando ya este tema la la integración de mel flow con transformers está todavía en estado experimental o sea que puede puede cambiar hasta el tiempo de que tengamos una una release definitiva de la librería y de la integración con transformers en la razón como ya os comenté es que bueno es bastante más compleja la librería transformers que cualquiera otra de las integraciones que hayan podido hacer ya incluso con las librerías de deep learning como tenso flor o pi tors que ya lo hemos visto también en el canal entonces bueno yo esto está traiendo un poco más de tiempo como veis aquí todo el tema de cuantización de lora pues prácticamente no se usa cuando cuando creas un modelo convencional de deep learning una de computer vision incluso en lp o para hacer supervise learning o lo que trates de hacer los los modelos son bastante más sencillos entonces bueno no existen es no es que no existan sino es que no las aplicamos porque normalmente no hay no hay esa necesidad en este caso pues como hay muchísimas opciones se integran hay hay varias librerías que juegan en conjunto con con como veis aquí transformers con pep acelerate bits and bytes todas estas librerías al final están trabajando en conjunto para poder entrenar el modelo en conjunto con esta con este aprox no con culo ahora entonces esto les está costando un poquito más pero bueno en principio yo por lo que he visto la interfaz está bastante avanzada es exactamente igual a lo que están tratando en la librería transformers exactamente igual que tratan cualquier otra librería hay una integración prácticamente total y hay un flavor que es transformers con el cual puedes crear una tras una pipeline de cualquier tipo de actividad y como vais aquí verá también pues también podréis con un trainer de con el trainer convencional de de joven face reportar toda la actividad a amer flow de la misma manera que como hemos visto en vídeos en otros vídeos porque este tema ya llevamos hechos unos cuantos vídeos de cómo hacer un fine tuning tal a moda el lm es como lo estábamos reportando en aquellos otros vídeos a way tan bayases que es otro otra herramienta de tracking y de donde puedes también pues se guardar tus todas las métricas los logs del experimento que es lo mismo que hacemos con el flow y los artefactos que produce bueno lanzamos el servidor de mer flow que como bien sabéis corre en este caso en el colap lo estamos utilizando el sistema operativo de esta de esta máquina donde está corriendo nuestro notebook y lo lanzamos y por defecto en el puerto 5000 como bien sabéis cuando lanzas esto por defecto de crea una carpeta que es ml runs y cuando empiezas a serializar artefactos al disco pues nos creará otra que se llamará ml artifacts donde guarda tanto todo lo que serializas que es en la ml artifacts y todos los la meta de eta de los experimentos en esta instalación que es la más sencilla todo está en el file system no tenemos base de datos e interactúas directamente con el front de mel flow y lo único que hace la librería de mel flow pues es por un lado leer la meta de eta que la tenemos en la carpeta ml runs y en la carpeta ml runs hay hay una jerarquía que es la de la carpeta 0 siempre es el experimento por defecto cuando creas un nuevo experimento le da un id el id es el primer nivel en el segundo nivel tenemos los run id bien esto lo veremos ahora luego utilizamos como es habitual la herramienta ngr ok para hacer el tunelizado de nuestro en el flow a la infraestructura de ngr ok a través de un túnel https y para luego mostrarlo en una dirección pública que es donde te sirve ngr ok lo que tiene lo que está pasando dentro de él en el flow como veis aquí estoy conectando aquí he creado ya el experimento esto está todavía corriendo es un tema que tarda un tiempo y como veis ya está funcionando desde hace 15 minutos y estará reportando ya las métricas que sean aquí al en el flow esto lo veremos ahora cuando lleguemos al punto bueno en este caso como decimos lanzamos el en el flow matamos cualquier túnel que que esté activo y con esto creamos un nuevo túnel y aparte y en esta dirección pública podemos ver nuestro en el flow aquí empezamos con la preparación de la base de datos del data set perdón del data set como os dicho tomamos este data set aquí creamos simplemente una un helper para para hacer un display bonito de de lo que tenemos como habéis visto en la carpeta en la en jugging face tenemos una answer cuestión y contexto hacemos un split del data set entre en y test para algo hace para para validar durante el training 20% para test y aquí tenéis los dos los dos splits lo creamos un plom para para digamos como entrada de como input al al modelo con con el contexto la tabla que se crea es la variable contexto el campo contexto del 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 de la base de datos del registro la cuestión y la respuesta esto lo vamos a utilizar durante el de la base de datos y creamos un nuevo campo que se llama y lo ves aquí como queda este es el pro que vamos a utilizar ahora se va a utilizar para dina la izquierda aquí tenéis la la generación el 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 como se dice la explicación de la explicación de por qué utilizamos para dinto de led aquí cargamos el modelo como forma convencional de que de cargar el modelo primero el toque nayser bueno primero estamos cargando el estamos creando el toque nayser máxima longitud van a ser doscientos cincuenta y seis de tokens por e per input para diles añadimos el toque nayser fina del de la sentencia para para luego de hacer el padding y bueno el force don lo ha dicho solo para para que nos baje cada vez que corremos esta celda nos baje nos baje el modelo aquí y hacemos un igual al el pacto que lo inicializamos al eos token que al final es una s como vais a ver aquí y nada pues ahí hacemos un mapping de lo que es el campo pronto alas al campo convencional input and la tensión marx y la ley gol que es lo que es lo que luego nos va a aceptar el modelo para el modelo generativo y como veis aquí una vez que has pasado el data set por el toque nayser pues nos ha creado lo que necesitamos lo que es el input en la tensión max y la ley gol aquí como como estamos haciendo os parecerá curioso como lo que estamos haciendo es un padding a la izquierda veis que todos los toques son lo mismo no y veis que la tensión max es cero esto significa que está este padding no lo va a usar en el link solo estamos haciendo un relleno para que todas las sentencias tengan la misma longitud bien ahora cargamos el modelo en utilizando la técnica color a por un lado utilizaremos lo ahora no lo gran adaptación y luego cuantización a tipo de dato nf4 entonces primero aplicamos la configuración de cuantización utilizando este tipo de dato os podéis ir a ver aquí en estos papeles que tener que se están poniendo aquí los peipers que fundamentan todo este tipo de estas estas dos optimizaciones de memoria el lora esencialmente lo que hace es es congelar todos los los pesos de de la de la red neuronal del transformer y en la en aquellas capas en la de la de la red neuronal que sean capas de atención pues creas para aquellas capas creas unas matrices que llaman matrices rank y esas son las que realmente vas a entrenar qué es lo que haces con eso que realmente tú lo que estás entrenando es una porción muy pequeñita de todos los pesos que tenemos en la en la base de la en la red neuronal prácticamente esto queda reducido dependiendo de los targets que vayas a los que vayas a aplicar la técnica culora que en principio como os digo sólo es a las capas de a las capas de atención pues queda al final un 1 por ciento máximo 2 por ciento de de todos los parámetros de la red neuronal que son los que en definitiva entrenas y en la técnica cuantización es una técnica que como bien sabéis también es una técnica para que tú el modelo ocupe menos memoria en tanto el al a la carga como en el durante el entrenado cuando tú cargas un modelo los modelos normalmente salvan la los pesos en formato de fp 32 que ese es la tiempo en 32 esto en definitiva son cuatro bytes en tu memoria cuando eso es sólo para cargarlo entonces esto hace una puedes hacerte una equivalencia aproximadamente de que una un un modelo que que tenga un billón de parámetros te va a utilizar en principio para cargarlo un gigabit de memoria pero eso sólo es para cargarlo cuando tú lo entrenas el modelo necesitas cuatro veces entre cuatro y cinco veces más de memoria porque porque tienes que guardar tanto los gradientes como los los pesos y luego tienes que tener también unos una 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 parte para la memoria y para hacer las calculaciones entonces en esto que es lo que pasa si con un modelo de un billón de parámetros que prácticamente es nada en un billón de parámetros en un lm es un modelo enano un nano modelo entonces pues necesitas una gp una gpu gps que no hay en el mercado es para poder utilizar que es lo que hacen con los modelos grandes pues utilizan miles de gpu o decenas o cientos de gpu en paralelo particionan el modelo por capas y entrenan el modelo capa capa en diferentes gpu utilizando debido a que los cálculos en cada capa son independientes lo que pasa que eso requiere una sincronización de los cálculos y el trasvase de esa información capa a capa es la única manera de hacerlo porque no tenemos una gpu en el mercado todavía las más grandes podrán tener 100 gigabits no estoy seguro las las a las a 100 más grandes o en la 200 creo que se llama tiene 80 gb de memoria la gpu pero esto no llega cuando se han entrenado modelos como gpt4 o gemini han utilizado miles de gpu en paralelo particionando el modelo en trocitos y entrenando capa por capa entonces para que tú puedas entrenar un modelo en un en una en una gpu tan pequeñita un modelo con siete billones si os hacéis un cálculo siete billones necesitarías mínimo una gpu de de siete con siete gigabits para sólo cargarlo para sólo poder hacer inferencia si si aplicas los cálculos más o menos con entre cuatro o cinco veces entre veintiocho y treinta y cinco gigabits para hacer el find el el entrenamiento y no te olvides de que tienes que cargar la data que la data también tiene que estar en la gpu para hacer las cálculos esto a que te dice que el en con una con una gpu prácticamente con una cien sin hacer esta técnica podrías podrías entrenarlo podrías entrenarlo el problema con eso pues obviamente que un modelo con siete billones cuando tienes que entrenar siete billones de de parámetros aunque tengas la memoria eso también tiene un consumo de tiempo y de dinero que se multiplica exponencialmente con el número de parámetros que tienes solución por un lado de utilizar una técnica como es la lora en la cual no entrenas no cambias todos los parámetros del modelo y lo segundo utilizas un modelo de un tipo de dato más pequeño que sea equiparable al modelo de dato frat employ 32 esto es como hacer una dimensionality redacción no una reducción de la dimensionalidad utilizando un tipo de dato más pequeño pero que sea capaz de representar con una pérdida obviamente de precisión ese ese peso o ese o ese bayas o ese gradiente que que vas a que vas a meter en el en el tipo de datos como le digo estos son dos técnicas para poder entrenar los modelos de forma más económica en menos tiempo y con menos recursos tenéis vídeos de todo esto en el canal de todas estas técnicas o sea que si estáis interesados en profundizar en eso podéis ir allá no bueno aquí nos creamos la 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 configuración de de para la cuantización aquí vamos a hacer una una primera una primera prueba tomando el modelo tal y como viene de digamos de fábrica descargado de hagan face y miramos a ver qué es lo genera como como veis aquí el estamos diciendo creamos una tabla que se llama tabla en una sesenta y uno con tres campos un game o ponen y recorrer le preguntamos cuál es el número menor de de juego de de subo que es querrán decir de gamer contra fénix con un récord entre 29 y 17 y bueno como veis la respuesta si la analizáis es incorrecta no por lo primero que se inventa algo aquí gain igual 3 esto no lo pone en ningún sitio sea que se lo ha inventado y lo segundo bueno aquí el el récord no es un rango sino que simplemente le pasa como un string podríamos podríamos darlo por bueno de todas maneras 29 17 porque bueno también el tipo de dato es un parchar con lo cual podemos darlo por bueno lo que sí que no está bien es esto de aquí que no sabemos de dónde se lo donde lo ha sacado supongo que lo ha que lo ha deducido de lo pues no tengo ni idea bueno entonces como veis el modelo el el mistral 7b con tal y como viene entrenado de de fábrica pues estas estas tareas ya no la está resolviendo del todo bien o no la está resolviendo del bien de ninguna de las maneras o esto no lo puedes bueno lo que no puede que te funcione puede que te funcione pero no te va a dar un resultado correcto bueno ahora aplicamos creamos la 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 configuración de pez la librería pez tenéis arriba un enlace es una librería que ha desarrollado como hubin face para poder implementar esta técnica en hora viene el hora pues decide es el número de de ranking matrix de matrices ranking el alfa esto es un coeficiente multiplicador esto en alguno de los vídeos también es hemos hablado sobre este coeficiente multiplicador hay una discusión muy activa sobre sobre el tema y la razón es bastante sencilla cuando se diseñó la técnica al hora pues había una serie de modelos con una arquitectura creada y esa y bueno pues ésta optimizaba muy bien para aquellos modelos luego han salido modelos en esos momentos no estaba por ejemplo ni mistral 7b ni siquiera estaba en lama 2 y mucho menos en lama 3 entonces pues estos parámetros hoy día da la impresión de que acorde al papel original no están muy actualizados o no performan del todo correcto o sea yo he hecho varias pruebas es cierto que más de 32 matrices no suele ser adecuado con ninguno de los modelos y luego sobre todo hay muchísima discrepancia en lo que utilizar como log alfa aquí mucha gente está diciendo que tendría que ser algo el mismo valor que las matrices de ranking especialmente con los modelos nuevos y otros pues siguen diciendo que sigue aplicando el tema yo no soy un researcher o sea que he leído el documento y he leído opiniones de varias de varias como se dice de varias fuentes y cada uno opina una cosa yo no yo no llego a un consenso claro y tampoco una idea clara de porque una cosa es mejor o peor no con lo cual bueno vamos a utilizamos los parámetros digamos por defecto y santas pascuas un dropout y luego los target modules que puedes aplicar aquí podrías poner los módulos y cuando nos referimos a los módulos el hora no la puedes aplicar a todas las las capas principalmente se aplica exclusivamente a las capas de atención a estas las que llaman cuprock caprock está normalmente cada modelo va tiene una nomenclatura diferente y por qué no se pueden aplicar estas técnicas o a qué tipo de capas sobre todo a las de base normalización están estas esta arquitectura está plagada de de capas de esas entonces capas no se pueden aplicar esta esta este esta técnica y no vías cargamos el los parámetros y como veis aquí de los 85 millones de parámetros que tiene trineables no todo que que tiene entrenables o sea los los que vamos a tener son 85 millones de un total de de 7 billones de de para los 7,4 que es el tamaño del modelo o sea que es un porcentaje de 1,16 aquí imprimimos la configuración de pez la configuración del modelo y luego esto lo veremos luego esto es un un warning que está dando cuando hace cuando salva el modelo y es bueno esto viene de la integración de entre mflow y y transformers que todavía no está muy depurado no sabemos cómo pasar de un parámetro que es 6 embedding lines está todavía no está claro donde hay que implementarlo y bueno está transformers está implementado de tal manera bueno la librería pez porque esto viene de pez para que si no especificas nada él aplica automáticamente cuando detecta que entre las targets hay embedding layers pues le aplica el salvado bueno podéis leer la documentación os he puesto aquí él la referencia para que veáis de de que va ese objeto aquí creamos el el objeto en los argumentos para el training y lo único que se diferencia esto de lo de otros trainings que hemos hecho anteriormente es donde vas a reportar y como veis aquí puedes especificar que reporte a en el flow y va a hacer en el flow lo mismo que hace lo mismo que si estuviera reportando a hooking face o weiss and biases es todo lo que genera el proceso de fine tuning lo reporta para allá también salvaremos el modelo y luego lo recuperaremos con una p y fund con una python función para poder hacer inferencia en el test data set bueno entonces si queréis podemos mirar aquí estamos le damos un run name al para el m flow base de dos gradien acumulation cada cuatro estés que te haga la chain pointing utilice con el parámetro de reentrada que reutilice el optimizador utilizando el brain flow 16 bits con un el learning rate el utilizamos siempre no utilizamos ningún tipo de de optimizador para el de scheduler perdón de scheduler para el para para modificar el learning rate durante 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 el training esto es bastante es normalmente se suele utilizar un un periodo de warm up y luego que haya que 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 decrezca durante el training bueno lo podemos probar en en también para ver si mejora no es el propósito el propósito es que veáis cómo se integra con el en el flow si queréis ver otras alternativas hay suficientes vídeos de esta técnica en el canal para que os hagáis una cuenta de cómo de cómo funciona qué más creamos el trainer con el modelo el data set un data collector y los argumentos para el trainer aquí le pasamos un falso para que para que no haga caché del de la configuración y empezamos a entrenar como veis ya ha terminado fantástico entonces nos podemos ir a nuestro experimento y vemos lo que tenemos como veis tenemos todos los parámetros que nos los ha logueado automáticamente tenemos las métricas que también las ha logueado automáticamente tenemos todos los los gráficos que ha producido el entrenamiento y luego los artefacts que no están no están porque dejamos un segundo ah bueno porque lo hacemos después efectivamente ahora vamos a poder salvar el modelo a a hooking face creamos aquí una template esto lo vamos a utilizar para crear para hacer el ejecutar o correr el infer signature como os acordaréis eh tomamos un ejemplo de del 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 data set tenemos que pasarle un input un output el input va a ser el prompt el opo va a ser la answer y luego eh eh como se dice le pasamos unos parámetros eh que es que serán los que se utilicen por defecto cuando va al tiempo de hacer inferencia entonces con esto generamos el signature y con esto vamos a salvar el modelo como lo que hacemos aquí es tomar el este run está todavía activo tomamos un toque nicer y con esto pues se salvamos el modelo como siempre lo como habitualmente lo salvamos recordaréis que como hemos hablado en otros vídeos tenemos una serie de flavors que todos cuelgan de la librería emel flow en este caso es el tenemos que utilizar el el flavor transformer y lo que le vamos a pasar como veis aquí es el trainer model si veis lo que es el trainer model en este caso es el modelo entrenado hacemos un type here esto va a ser un pez model y le pasamos la signature el artefacto el pad en el en el en el artefact repository donde en este caso también se lo veréis en el en el en el experimento en el run donde va a organizar todo donde va a salvar todos los modelos todos los ficheros perdonar bien ya terminado vamos a ir a ver este es el id como veis aquí ya nos ha creado os acordáis lo que os dije al principio los artefactos al final en este en esta arquitectura que hemos implementado de emel flow todo está en el file system no tenemos base de datos de soporte y todo queda en esto daros cuenta aquí el el id es el 7 a 0 artifacts model si ahora nos vamos al model al al esto este es el rana y di y si te vas a artefacts tienes tu modelo puedes ver el meta de ita el pez model toda la información que necesitas luego para componer de nuevo el modelo como bien sabéis si no lo sabéis lo digo cuando tú entrenas un modelo un modelo con esta técnica con la técnica pez lo que está realmente como os decía es entrenando unas matrices adicionales al modelo que luego durante el proceso de inferencia las juntaras juntaras esta matriz al a los pesos originales del modelo y esto es lo que realmente va a marcar la diferencia entre el modelo original y el modelo y el modelo entrenado con esta técnica con pez de lo que estamos aquí guardando no es el modelo mistral 7b sino las matrices ranking que luego a cualquier modelo mistral 7b que cargues de descargues nuevo de nuevo del de de jugging face se las añadas y en el proceso de inferencia las utilices estos nuevos pesos o adicoc pesos adicionales que vienen del entrenamiento de la personalización que hemos hecho con este dataset se usen en conjunción con los originales de mistral 7b bien nos vamos aquí aquí hay una explicación de cómo de que es como que es todo lo que tienes guardado en él en la meta data y aquí ahora vamos a hacer un car una carga un cargo del del propio modelo vamos a utilizar una p y función aquí que es una función python como siempre me da problemas de conexión segundo vale está bajando lo y para aquellos que que seguís el canal y y los otros vídeos que ido subiendo si habéis visto como fundación como trabajamos con la con la paizón fans y la paizón fans y es una función genérica que te permite cargar hacer un load de cualquier tipo de modelo lo único que has tenido que hacer por adelantado es salvar el modelo con una inferencia con una signature y eso luego te va a ayudar a que puedas utilizar la función genérica esto si si has cargado el modelo como has perdón habéis serializado el modelo salvado el modelo tal y como lo hacemos en este o en los anteriores vídeos que hemos lo hemos utilizado con con otros transformers con con python sin test y tenso flor o con librerías de time series como profit entonces habréis visto que utilizamos la librería el flavor no que llaman en el floro llama flavor de la librería correspondiente y le añadimos la signature para que lo una vez que que tienes esta meta de eta en el artefax repositor y puedas utilizar o el particular el flavor de esa de ese modelo o la función genérica la paizón fans son como estamos haciendo aquí a la paizón fans son lo único que le tienes que pasar es el aire y una url que es sencillamente lo que estáis apuntando a la carpeta a esta carpeta donde tiene el modelo ahora creamos un pro de prueba y se lo pasamos al modelo y vamos a ver si esto ha contestado correctamente o no hago o no contesta correctamente como bien sabéis también la todos todos los modelos la la función python tiene una única función predict y esta es general para todos los modelos independientemente de del modelo que haya por debajo esto se utiliza pues como os hemos hablado anteriormente pues para tener una función genérica que puedes aplicar a cualquier tipo de modelo tanto que hayas de que de que respetes como se tiene que crear salvar el modelo luego vas a poder utilizar la función genérica para cargar cualquier modelo que tengas y hacer inferencia que es lo que te agiliza pues te agiliza que te facilita el que puedas hacer experimentación con cualquier tipo de modelo misma data y pues te y puedes utilizar para con la misma data cualquier tipo de librería transformers puedes utilizar deep learning pues utilizar seguirle en cualquier cosa que te haga te haga o te produzca o para la que quieras hacer inferencia imagínate que quieres hacer una clasificación pues podrías hacerlo con una red neuronal convencional o la podrías hacer con un transformer con una adecuado para una tarea de test classification por ejemplo de hecho tenéis varios vídeos en el en el canal de cómo de cómo se haría eso y bueno vamos a ver lo que ha hecho aquí le dice le dice le dice bueno pues esto me da a mí la impresión de que bueno bueno esta está correcta bueno esta está correcta select venue exactamente vale esta está correcta lo que no entiendo por qué nos saca toda esta posiblemente porque tenemos hemos puesto demasiados tokens de salida cuantos tokens hemos puesto por defecto 256 efectivamente entonces posiblemente lo que tendríamos que poner aquí lo primero es una en vez de estos estos parámetros tendríamos que poner una una temperatura baja y reducir el número de de tokens de tokens 256 tokens para una una query bueno si es muy compleja pues estaría bien 256 tokens es como unos mil doscientos cincuenta o sea unas doscientos cincuenta y seis palabras aproximadamente una palabra por token aproximadamente bueno pues si os fijáis en una una sentencia incluido incluido el prom pues nos valdría con una con una simple bueno prácticamente con cincuenta con cincuenta toques nos nos sobraría para para esto de hecho podemos vamos pronto es con genera tic cueri podemos pasarle test pronto y los parámetros adecuados parámetros vamos a hacer una prueba para que también veáis cómo podemos hacer un poderíamos utilizar esto en inferencia esto es lo que va a utilizar por defecto si no le dices nada te utiliza doscientos cincuenta y seis y si le dices otra cosa pues te utiliza menos bueno pues como veis ha recortado la salida sigue que sigue sobrando nos sigue sobrando nos tokens y como digo aquí tendríamos que volver a generar la asignatura e incluir temperatura porque este yo bueno mi opinión este este modelo renovante aclaró exactamente retón full text pues esto no debe debería de estar debería de estar aplicándolo vamos a hacer una cosa vamos a hacer una prueba aquí de nuevo eh bueno esto no lo está aplicando correctamente pero bueno en fin eh lo dicho tampoco es el el objetivo de lo primero el el modelo performa eh tiene mejor performance esto es una simple es un simple tema de parámetros de los parámetros que le deberíamos pasar al a la hora de crear la la asignatura la firma pero bueno lo que se trataba aquí de ver era de cómo podíamos hacer un fin en fin de un modelo con el flow y cómo funciona esto y cómo funciona esto tanto luego para durante el entrenado como luego para salvar el modelo cargarlo de de tu artefa testor que es el m flow en este caso el file system y hacer inferencia como podemos utilizar la función nativa la función genérica de en el flow la función python para cargar un modelo del del repositorio y podemos hacer inferencia bueno eh finally eh let's make the the final of the video um ok eh essentially that's all we just eh retom to the eh eh to the main topic eh we are simply eh eh fine-tune a model eh for a specific eh purpose so this means that the model is going to perform better in this specific eh activity it's going to be more eh eh or especializing in producing correct square queries the model is quite is well known as you probably know eh mr 7b is eh one of the most eh relevant models today on that size it's public you can use it anywhere and there is no limitations the only thing that you need to agree on the terms of juice and well here you see how to integrate the model eh in for this specific activity doing a fine tuning with these two techniques with eh eh Qlora eh quantization and LoRa and eh we integrate and lock eh all the data in Emmerflow bueno eh estoy hablando en inglés que no no debería estar hablando en inglés esto en final disculpad por el por el ay madre mía eh bueno ya hemos terminado el video que se se me ha ido un poco el eh eh he tenido una llamada y al final, como estoy aquí en Londres, al final se me cruzan los cables un poco. En fin, lo que hemos visto en el vídeo es que hemos hecho la actividad de la que se trataba, que quería que vierais, que era optimizar, hacer un fine tuning del modelo Mistral 7B, que es uno de los más conocidos, está más de moda actualmente, lo hemos especializado en producir queries de SQL con un contexto dado, que es cómo se crea la tabla, ese es el contexto que le damos y le hacemos una pregunta, es como un Q&A especializado en esta materia, y hemos visto cómo se trabaja con el EmmerFlow en este tipo de actividades. Para los que seguís el canal, habréis visto esto varias veces, que es, en definitiva, lo mismo que hemos hecho, pero empecé a tener como herramienta de tracking, o herramienta para guardar toda la información de nuestros modelos. En esos casos teníamos el Wet and Biases, o incluso también hemos utilizado Hugging Face, aquí utilizamos la herramienta EmmerFlow, que es una también de las, posiblemente la más conocida, en mi punto de vista, y que se integra con prácticamente todo lo que conozcáis en el mercado. Y lo que no está integrado de forma nativa, pues nos podemos crear una integración custom para utilizar esa librería, y si os creáis un modelo particular vosotros para una necesidad, que lo vamos a ver también, pues también se puede hacer. Esto es completamente personalizable, y bajo mi punto de vista está muy bien diseñado, y el tema este que hemos visto aquí de la función Python, pues es una herramienta muy buena que nos permite hacer prototipado de forma muy rápida, y luego nos va a ayudar de una forma muy sencilla a interaccionar con cualquier tipo de nube, con cualquier tipo de infraestructura en la que estamos trabajando, solo nos tenemos que conectar a nuestro repositorio, a nuestro EmmerFlow server, a nuestro tracking server, y restaurar desde allí el modelo que vamos a utilizar para hacer inferencia en ese caso concreto. Pues muy bien, eso es todo, espero que os haya gustado, el tema va mejorando, vamos a hacer más cosas, nos vamos a meter ya pronto con el tema de Hyperparameter Tuning, y también para hacer el tema de Proning Generic, que también lo permite el propio EmmerFlow. No olvidar que esto todavía está en experimental, todo lo que es relativo a transformers, el de la parte de Hyperparameter Tuning no, pero todo lo que es relativo a transformers y LMS está todavía en experimental, si os leéis la documentación, veréis que todavía que lo remarcan bastante, y bueno, pronto lo tendremos en una beta, o no más que beta, estará ya implementado en la librería, porque viendo cómo el estado en el que está actualmente y cómo funciona, pues no me cabe la menor duda de que estará pronto disponible en una release final. Muy bien, espero que os haya gustado, y como os digo siempre, si os ha gustado, dadme un like, suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya, y compartir con vuestros amigos o compañeros si pensáis que es de utilidad para ello. Muy bien, hasta pronto.